Oración por los momentos gratos vividos Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso Creador de todo lo existente, Llega la noche, y junto a ella mi cansancio, por el transcurso de la jornada de hoy. Pero no quiero cerrar mis ojos, sin antes elevar mi oración hacia tus santos oídos. Esta noche me ayuda a poder reflexionar todas las vivencias que tuve durante el día, pues cada momento tiene un valor y un significado muy grande en mi vida. Quiero que mi alabanza brille más que la luna y las estrellas que encendiste en tu cielo oscuro, porque todo te lo debo a ti, al amor que me brindas a diario, a la compasión con tus criaturas. Gloria a ti, Señor. Quiero exaltarte porque eres inigualable, y confesarte que eres todo para mí. Mi pasado, mi presente y futuro siempre están en tus manos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por los momentos tan gratos que viví, donde me manifiestas tu compañía reflejada en la mirada de mis padres, en el abrazo o en la palabra de ánimo de alguno de mis hermanos, porque no quieres perder ningún detalle para ser de mis días únicos y bellos. También te doy gracias por los momentos duros que me tocó vivir. Es difícil aceptarlos, Señor. A veces no los comprendo. Pero gracias por esos tragos amargos que pasé, porque a veces las personas difíciles de tratar me enseñan a fortalecer mi paciencia y mi carácter. Tú, que eres el mejor doctor del universo, ten compasión de mi vida y ven a mi auxilio, pues necesito de ti. Perdona todas mis ofensas, oh generoso Padre. Lava con tu misericordia toda mancha que me impida tener un descanso pleno. Gracias por haberme traído con bien a mi hogar y por permitirme terminar mi día en tu presencia. Gracias por cuidar el regreso de mi familia también. Tú sabes muy bien lo importantes que son para mí. Te pido que los sigas protegiendo, que los ayudes a que esta noche puedan tener un descanso, donde puedan poner en calma sus pensamientos y preocupaciones. Ellos también necesitan mucho de ti, Señor. Ayúdanos a siempre ser agradecidos contigo, a que no nos dejemos llevar por la indiferencia o autosuficiencia, porque por más exitosos que seamos en cualquier parte del mundo, ningún hombre es más grande que el que se postra ante tus pies con humildad. Ven y mora una vez más en mi hogar, Señor. Recorre cada rincón de mi casa y el corazón de cada uno de mis familiares. Para que no te perdamos de vista y la oración sea un nexo fundamental para mantenernos unidos. Esta noche me abandono en tus brazos y si es tu voluntad, concédeme un hermoso amanecer. Amén. Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 33 Buenos, festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Denle gracias tocando la guitarra y al son del arpa entonenle canciones. Entonen para él un canto nuevo. Acompañen la ovación con bella música, pues recta es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su gracia. Por su palabra surgieron los cielos y por su aliento todas las estrellas. Junta el agua del mar como en un frasco y almacena las aguas del océano. Tema al Señor la tierra entera y tiemblen ante él sus habitantes, pues él habló y todo fue creado. Lo ordenó y las cosas existieron. Malogra los proyectos de los pueblos y deshace los planes de las naciones. Pero el proyecto del Señor subsiste siempre. Sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escoge como herencia. Mira al Señor de lo alto de los cielos y contempla a los hijos de los hombres. Del lugar en que vive está observando a todos los que habitan en la tierra. Él que sólo formó sus corazones. Él que escudriña todas sus acciones. No salva al rey lo inmenso de sus tropas, ni su gran fuerza libra al que combate. No es verdad que un caballo sirva para triunfar. No salvará al jinete ni con todo su brío. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor para arrancar sus vidas de la muerte y darles vida en momentos de hambruna. En el Señor nosotros esperamos. Él es nuestra defensa y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre tenemos confianza. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora un Padre nuestro, un credo y el gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Padre, Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video, dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios. ¡Suscríbete al canal!